Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro además en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog cibermariquilla.com encontrarás más sobre mí. Ya vimos que cualquier proyecto en red o uso de redes sociales debe estar orientado a un objetivo y por tanto requiere una planificación estratégica. Lo primero pues es planificar y resulta muy conveniente como primer paso analizar nuestra marca digital. Puedes hacerlo de forma sencilla buscando tu nombre o tu nombre de usuario en Google. Examina los resultados y reflexiona. ¿Qué es lo primero que sabrá de ti quien te busque? ¿Todo lo que aparece de ti lo has publicado tú? ¿Sabías que existía? Recuerda que nuestra reputación digital es la suma de lo que decimos y publicamos y de lo que dicen y publican otros sobre nosotros. Googlearte de forma periódica para tener controlada tu marca digital es por tanto un ejercicio muy recomendable. Y piensa también si te diferencias de otro, si tu identidad digital es única, si tu nombre es muy común, como sucede en mi caso, créate un nick, un nombre de usuario para tu marca digital, algo que te distinga del resto. También existen otras herramientas que te ayudarán a hacer este ejercicio inicial y que puedes usar también para ver la boya digital de otro usuario. Es el caso de Topsy, que entre otras funcionalidades incorpora la opción de localizar cualquier contenido publicado online vinculado a una persona, incluyendo imágenes, tweets, etcétera. Lo siguiente es determinar tus objetivos, tu público destinatario y los recursos necesarios. Responder a preguntas como estas te pueden ayudar en esta tarea. Por ejemplo, piensa para qué quieres estar en la web social, si te basta con un uso más pasivo para vigilar el entorno en la competencia, gestionar información o si vas a publicar contenido e interaccionar con otros usuarios. Si vas a publicar contenido, ¿de qué tipo? Piensa tanto en la temática como en posibles formatos y a quién está dirigido o puede interesar. Es muy importante reflexionar en este sentido si lo que publica es de interés restringido o si interesa un grupo más o menos amplio. Y cuidado, para que tu proyecto en red sea viable y sostenible en el tiempo, piensa de cuánto tiempo y recursos dispones y sé realista. Pregúntate por tus fortalezas o las de tu proyecto, focalízate en ellas y comunica siempre en positivo. Ten en cuenta, además, que casi nunca partimos de cero online. Seguro que, en mayor o en mayor medida, ya tienes cierta presencia en red. Es esencial, por tanto, analizar tus canales en red y realizar mejoras in situ. Y si te vas a plantear desarrollar tu marca digital, como seguramente utilices varios canales online, es básico disponer de un espacio centralizador de esta identidad digital, donde ir publicando contenido y a donde conducir a tus públicos. Ese sitio, el que incluirás seguro en tu tarjeta de visita y por el que te conocerán, puede ser un blog, como en mi caso, hecho con herramientas gratuitas como Wordpress. Vale, ya tienes blog, pero si este es tu caso, piensa que siempre puedes mejorarlo. Además de las cuestiones de apariencia, estructura y usabilidad, imprescindibles pensar, por ejemplo, en dispositivos móviles, hazte la siguiente pregunta. ¿Le sacas todo el partido? Aquí van algunos consejos. El primero, algo lógico. Publica en tu blog todo el contenido clave de tu trabajo, proyectos, etcétera. No ya por hacerlos visibles, sino porque los blogs son una herramienta genial para luego recuperar la información cuando la necesites, para, por ejemplo, hacer informes, actualizar tu currículum. Utilízalo en este sentido como una especie de diario o portafolio de tu carrera profesional. En segundo lugar, piensa en la direccionalidad. Si quieres dirigir, como es lógico, el tráfico a tu blog y tener visitas, primero siempre publica en tu blog y luego comparte en tus redes sociales tus posts, nunca al contrario. Pero no olvides que el blog también puede ser una magnífica vía para atraer usuarios a tus canales en redes sociales. Incorpora, para ello, iconos que enlacen a estos sitios e incluso haz directamente visible en tiempo real el contenido que publiques en esto, por ejemplo, incluyendo en tu blog un timeline, una línea de tiempo con los tweets. Hacerlo no es complicado. La mayoría de temas de WordPress ya incorporan estas posibilidades. Piensa también en el contenido de tus posts. Dale valor aprovechando los recursos en red. Por ejemplo, puedes utilizar bancos de imágenes online gratuito, desde Google Imágenes, te recomiendo la opción de búsqueda avanzada, a Flickr y otros. Y recientemente también han surgido otros repositorios con diseños vectoriales muy interesantes, como Freepeek, por ejemplo, que también puedes utilizar. Esencial, eso sí, respeta las licencias a la hora de incluir estos recursos y no te olvides de decidir con qué licencia publicas tus posts. Recuerda que abordamos este tema en otro módulo. Indicarlo claramente en tu blog. Si no tienes aún estos créditos incluidos en tu espacio, hazlo, no lo dejes. Seguimos. Antes de crecer online, fíjate también en esos otros canales. Hazte la siguiente pregunta. ¿Está la información sobre ti o sobre tu actividad o proyecto actualizada y presentada de forma adecuada, organizada y atractiva? O es más, ¿le sacas todo el partido a estos canales? Especialmente importantes son las redes sociales profesionales, como LinkedIn, que cada vez son más utilizadas por empresas para buscar, como sabrás, información sobre posibles candidatos a empleo. Te dejo algunas ideas para sacar partido a esta red. Piensa, primero, que puedes incorporar presentaciones, vídeos online, etcétera, a tu extracto de currículum, como aparece en la pantalla, para hacerlo más visual. Segundo, agrega información sobre tus últimas publicaciones y proyectos y si son otros los que las agregan, vigila que aparezca tu vinculación a estas. Tercero, aporta valor a tu currículum online a través de tus contactos. Incluyelos como parte de tus proyectos, solicita recomendaciones o busca que validen tus aptitudes. Puedes incluso utilizar aplicaciones online que generan infografías atractivas de forma automática a partir de la publicación de tu currículum de LinkedIn, como por ejemplo Visualice, por si necesitas presentarlo en alguna ocasión de esta forma. En resumen, analiza tu situación actual en cuanto a marca digital y reputación online y revisa los canales en red ya en marcha, antes de seguir creciendo. Y una vez hechas esta revisión y diagnóstico, piensa en escoger nuevas herramientas de canales en red. Siempre, recuerda, conforme a un objetivo y a una estrategia previamente diseñadas. Termino proponiéndote, también en este sentido, la siguiente reflexión. ¿Tienes claro el uso que le das a tus actuales espacios online? ¿Te resultan todos de utilidad? Comparte tu experiencia con el resto de participantes en el foro. ¿Te acuerdas de la cultura? 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 ¿Te acuerdas